Bueno, vamos a empezar con la sesión del 22 de marzo del 21, que yo, bueno, estamos en la continuación promedora, y este es el último punto del tema 6, ¿no? Bueno, pues, trata sobre el plan de inversión y financiación. De ser de financiación tan unido, porque para poder hacer una inversión, para poder contratar un equipo de juego, para poder comprar o contratar a un mejor central de bien del juego, pues tiene que tener pasta. Si no tienen dinero, pues no pueden comprar al jugador, o contratar al jugador, o comprar ropa, y lo pueden pasar a cualquier empresa, ¿no? O sea, aquí podríamos decir que hay que, la primera parte, 651, sería el plan de financiación, perdón, de inversión, porque en el plan de inversión lo que buscamos, pues son, pues, alternativas, voy a decir las mejores, alternativas, para rentabilizar la empresa, ¿no? O la actividad de la empresa, o el funcionamiento de la empresa, o como queráis, ¿no? O sea, buscar las mejores alternativas para rentabilizar la actividad de la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inversión, hay dos tipos de inversiones, ¿no? Existen dos tipos de inversiones. Esto es muy fácil de entender, porque cuando cada inversión está relacionada con aquello en lo que se mete la pasta, ¿no? Hay, por un lado, que son inversiones económicas, que esto, para que os quede más o menos claro, yo cuando notemos el dinero en algo físico, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos una maquinaria, ¿vale? Una maquinaria. Sí, una maquinaria, una maquinaria, un vehículo, ¿vale? O sea, esto es cuando invertimos en algo, que yo es físico, ¿no? Y luego hay otra cosa, que se llaman inversiones financieras, inversiones financieras, perdón, sí, lo que se habían invertido en activos financieros. Por ejemplo, pues, un fondo de inversión, una aseguradora, acciones de una empresa, ¿vale? Que esto, hasta cierto punto, tiene un riesgo bastante grande, ¿no? Porque depende de cómo esté en ese momento, pues, por ejemplo, de la bolsa, ¿no? Mientras que lo primero, si aciertes con la máquina que quieres y que necesites en la empresa, vas a tener una rentabilidad fija, en el segundo caso, depende mucho de cómo esté el mercado, ¿no? De cómo las acciones subanavajen, si estás en una situación de crisis de sector financiero, como estamos hoy en día, es bastante peligroso. Por supuesto que es verdad que la rentabilidad, si aciertes, es de mayor, pero también te la puedes pegar, porque el riesgo de rentabilidad, en este segundo caso, hay que tener en cuenta que aquí riesgo de inversión y rentabilidad, pues, van libres, ¿no? Están directamente... Y rentabilidad. Están directamente... Relacionadas. Vale. Nunca os fiéis de algo y que os digan, tengo un proyecto de inversión con una rentabilidad muy alta, mete la pasta aquí, con una rentabilidad muy alta y un riesgo muy bajo, no, mutiva. Rentabilidad y riesgo van siempre de la mano. Entonces, por favor, que no se engañen nunca, que lo que suelen hacer a la gente que tiene un poco de dinero agarrado, ¿no?, llegas a un figura y les dices, ten un proyecto de inversión que tiene una rentabilidad muy alta y un riesgo muy bajo. Mentira. Rentabilidad y riesgo van siempre de la mano, ¿vale? O sea, que nunca se engañen. Entonces, esto por un lado. Y luego, cuando hablamos del plan de financiación, este ya sería la segunda parte, 6.5.2, el plan de financiación, pues de saber o hacerme preguntas o contestarme a la vez sobre ¿De dónde saco yo el dinero o los recursos para poder invertir, pues bien en una inversión económica o en una inversión financiera, ¿vale? Entonces, esto viene primero que tiene que preguntarse una empresa. ¿Unde me dice, saco yo la pasta para poder, bueno, pues, contratar al mejor central del juego, o comprar una maquinaria, o, bueno, ¿cómo puedo invertir en acciones que puedan rentabilizar la empresa que tenga, ¿no? Entonces, invertir bien en inversiones económicas o financieras, ¿vale? Lo que vimos antes. Entonces, hay dos tipos de financiación. Tener acá la financiación propia, la financiación propia, bueno, pues, de lo que se llama autofinanciación. Y esto, ¿de dónde proviene? Pues, como su nombre indica, proviene de lo que se llaman recursos propios de la empresa. Vale. Y esto que lleva, pues, básicamente, esto lo que lleva los beneficios, beneficios que pueda tener la empresa. O sea, si la empresa no tiene beneficios, no hay forma de financiación de fondos propios. En esta situación de pandemia, en la que muchas empresas, los que no están cerrando, están pasando de nada y están teniendo pérdidos, cuando lo normal sería que tuviesen beneficios y están teniendo muy pocos beneficios o pérdidos, pues, evidentemente, esta opción de autofinanciarse es muy difícil, ¿no? La financiación propia, vamos a pasar hoja, la financiación propia puede ser de dos tipos. Hay, la primera que sería, la autofinanciación de mantenimiento, que como su nombre indica, pues, lo que busca es mantener de mantenimiento. O sea, hasta lo que busca es mantener la estructura de la empresa, mantener tal y como está. Sí, mantener tal y como está. O sea, si tienen cuatro máquinas, mantener esos cuatro máquinas. O sea, cuando se me estropean o tengo que renovarlas, pues a medida que van estropeándose y van renovando, van estropeándose y van renovándoles, ¿no? O sea, si tengo cuatro vehículos o tres vehículos, a medida que van estropeándose, pues voy sustituyéndoles, ¿no? Entonces, esto se da autofinanciación de mantenimiento. Y luego tenemos lo que se llama autofinanciación de enriquecimiento que esta sí que busca, esta sí que busca, enriquecimiento, sí. Esta lo que busca es incrementar, sí, incrementar, aumentar, vale. La estructura de enriquecimiento, la segunda enriquecimiento. Lo que busca es incrementar la estructura productiva de la empresa. O sea, en este caso, incrementar, aumentar la estructura productiva de la empresa. En este caso sí que tienen, por ejemplo, cuatro máquinas. Bueno, pues, no yo que espero a que se me estropeen para comprar otra vez estas y otras máquinas, sino que diré, oye, pues, yo quiero crecer, entonces voy a meter pasta en una nueva máquina. Vale, o voy a aumentar la capacidad de la estructura productiva de mi empresa. Esta sí es la autofinanciación, pero daos cuenta que lo importante de esto es que tiene que haber beneficios. Vale, si no hay beneficios, la autofinanciación de imposible. Vale, hay otra, bueno, está también relacionado con la autofinanciación, pero sería la inversión de la empresa que dio la aportación de los socios, ¿no? La aportación de los niños de la empresa que no me entiende en una inversión. Esto sería la financiación propia. Y luego, la segunda, que sería la financiación, el segundo tipo de financiación, que se llama financiación externa, o financiación también llamada ajeno, ¿no? Con recursos ajenos. Entonces, ajeno, que sería, bueno, pues, en este caso, corresponde a financiación ajeno o externa. Pues esto sería usar recursos que vienen o que proceden, usar recursos que vienen o que proceden del exterior. ¿Cuál es el problema de este? Bueno, pues el problema de este es que hay que devolverlos. Hay que devolverlos en el plazo acordado. ¿Vale? Y además, cuando alguien te contesta, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Sí, el boleto de plazo acordado. Cada vez nos cobran, claro, la comisión, el interés, depende del banco que vayas, nos cobran una comisión o un interés o lo que sea. ¿Y esto qué da? Bueno, pues que ese préstamo sea más caro a la larga que si yo me financie con recursos propios, ¿no? Y como hay otros tipos de financiación propia, también hay dos tipos de financiación ajena, ¿no? Una Y financiación ajena o externa a corto plazo a corto plazo externa o a corto plazo ¿Vale? Esta la calculo el valor esta hay que devolverla ¿Estoy un tique? Eh, la ponemos eh, eh eh debemos devolverla devolverla ¿Devolverla? Sí, ajena, externa o ajena, igualdad, a corto plazo debemos devolverla antes de un año ¿Antes? Un año ¿Vale? Antes de un año Yo yo si pido un préstamo a menos de un año yo financiación externa o ajena a corto plazo ¿Vale? Y luego tenemos la financiación externa externa o ajena a largo plazo que estos son los que hay que devolver a o después de un año ¿Vale? Básicamente la diferencia depende de aquella que la mefetiza si compramos mercancía va a ser a corto plazo si compramos un coche o una máquina se va a hacer una fe a qué a largo plazo ¿Vale? Y luego hay otra diferencia el interés que nos van a poner si la financiación B a largo plazo va a ser mayor que si la financiación B a corto plazo Importante esto que os voy a decir ahora importante porque ya no es solo para que sepáis economía sino que para que no os engañen y esto por favor escuchando todos para que no os engañen si vais a pedir dinero al banco este 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 muy importante no este está relacionado con la financiación externa pero muy importante esto por favor importante porque ya no es solo que vayáis a sacar más o menos nota de economía o que vayáis a saber más o menos economía sino es importante no es lo mismo un crédito no es lo mismo un crédito que un préstamo por favor hacerme caso no es lo mismo un crédito que un préstamo vale a ver por favor por ahí atrás hacer caso atender por ahí atrás por favor que como me digáis dentro de unos años que os metieron un pal por no me haber hecho caso aquí os córrelos hasta donde hasta donde a ver si puedo es que ¿eh? el año si 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 puedo a ver si encuentro el cursor repasar de ojo mirad un crédito y un préstamo vamos a hacer el ejemplo un préstamo vamos a ver imaginaos que yo voy que necesito comprar una máquina de no sé qué valor total de un costar ocho mil euros y me voy y pido un préstamo por valor de diez mil euros y el banco va y me dice vamos a poner en términos redondos yo le aplico un interés aplica un interés pues por ejemplo del diez por ciento vale y luego el término que la máquina costone la máquina o o el coche o o contratada central o el centro del juego o el mejor pretorio del juego costanos cinco mil euros un préstamo el valor son diez mil euros aprendeme por favor que esto es muy importante ya veréis donde está el truco y apliquen el interés por donde os presentan todo esto es lo mismo esto es lo mismo en el caso de que me prestan vale que ocurre que cuando yo tengo que devolver el préstamo en un momento de la devolución perdón el momento de la devolución vale yo tengo que devolver pues diez mil euros más el diez por ciento de diez mil euros entonces son diez mil más el diez por ciento de diez mil euros que son mil ¿no? entonces tengo que devolver once mil euros muy bien ahora ahora yo voy al caso del crédito ojo ahora yo digo tengo la opción de ir y pedir un crédito estas dos son las mismas yo digo voy y pido un crédito por un valor de diez mil euros de diez mil euros y me aplican lo mismo me aplican un interés del diez por ciento vale y la máquina sigue costando lo mismo sigue costando cinco mil euros vale entonces aquí yo vendo empieza la trampa o el juego vamos a escalar el juego entonces yo digo al momento de devolver bueno el crédito llámese línea de crédito entonces quiere decir que yo solo voy a tener que pagar por lo que utilicé entonces aquí ¿cuánto me costó la máquina? cinco mil más el diez por ciento ¿de cuánto? ¿de? de los cinco ¿de los que gastaste? de cinco mil de los cinco mil no de los diez mil de los cinco mil no a ver ya o diez mil no de los quinientos vale entonces son cinco mil más el diez por ciento de cinco mil que son quinientos entonces yo solo tengo que devolver cinco mil quinientos euros ¿por qué? porque los otros cinco mil no los toqué ¿eh? más el diez por ciento de como arriba en vez de ser de diez mil yo el diez por ciento de cinco mil ¿vale? ¿por qué? porque los otros cinco mil yo no los toqué para nada entonces me haces cuenta o sea que en dinero yo no pago quinientos euros porque los cinco mil que no utilicé de la otra manera de la misma pero aquí hay una diferencia que está en quinientos euros ¿vale? eso en diez mil euros imaginaos que yo una empresa que necesita pues cien mil bueno pues entonces esto que real no tiene ninguna mentira que estoy contando yo y nada eso cuando podáis ir al banco en vez de pedir un préstamo pedir un crédito imaginaos que para lo que sea para el coche para para reglar la casa para crecer cualquier cosa nunca pidáis un préstamo porque el préstamo vais a pagar sobre el interés sobre todo el dinero que pidáis y a lo mejor calculasteis mal y la máquina que son diez mil euros y son cinco mil y perdéis quinientos euros porque son trinta mil que yo no tengo que pagar pero a la hora de volver tenéis que pagar el diez por ciento del total en cambio si yo abrí el dinero de crédito yo como si me haré si hay una cuenta de un banco y yo voy sacando el dinero que necesito entonces ostras que las máquinas no son diez mil euros las máquinas son cinco mil esos otros cinco mil son del banco y no los voy a utilizar solo tengo que pagar el interés por el dinero que estoy utilizando y esto es una forma de financiarse vale pues aunque el crédito del préstamo existe lo más inteligente de financiarse siempre de la manera más coherente y más rentable y que al menos te metan el cuchillo entonces bueno con esto terminamos el tema yo tengo una pregunta que queréis hacer sobre sobre préstamos otro consejo nunca si tenéis algo de pacto ahorrado y queréis invertirlo invertirlo en lo que se llama renta fija que es deuda pública que no es el Estado que es así nunca activéis el tema de las acciones porque son muy peligrosos y gente que estudia economía y casi estudia economía y trabaja mucho con estas cosas palma dinero cuanto más los que somos normales no me la juego pero no me la juego con esto vale entonces nada ya empezaremos con el tema siguiente alguno de la nueva ¿no? vale vale vale